Bueno, pues resulta que la comadre Mayeli, después de muchos intentos con las otras parejas de quedar embarazada, aunque ella tiene dos hijos adolescentes de Lupillo Rivera, está embarazada ahora de él. Y nosotros fuimos hasta la corte porque él estaba viendo un proceso con una de las mujeres que se hizo un escándalo que supuestamente Mayeli le había quitado al hombre cuando nadie quita nada, creo yo. De acuerdo. Pero el juez ya le puso un castigo al padre del hijo que está esperando Mayeli Rivera, Andy Ruiz, el boxeador. Y esta es, en exclusiva, con papelito habla, la información. Persona protegida Julia Lemus, del señor Andrés Ruiz, quien fue su pareja sentimental en Alpine, California. Orden de restricción expira el día 8 de abril de 2027 a las...